¡Suscríbete al canal! 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 ¿Será posible que de ahí venga este rumor? ¿Existe esa posibilidad vaga de que por ahí venga el rumor? Yo creo que sí. ¿En qué consiste ese cambio? El cambio fue, es que es un estímulo, es una ley que permite que contribuyentes, empresarios, dediquen hasta el 10% de sus impuestos, en lugar de darlos a Hacienda, los pueden destinar a un proyecto cinematográfico. Entonces, ¿qué pasó durante muchísimos años? Pues hicieron como muchas conexiones de empresarios con ciertas casas productoras y pues sí tenían muy organizadito que hacían las películas con ese dinero, ciertas casas productoras. De hecho, saqué la estadística, el 93% de ese estímulo se quedaba en la Ciudad de México. Y es una cifra, digo, es un otro dato que también se ha platicado mucho, pero se quedaba en tres alcaldías de la Ciudad de México ese dinero, además. Sí sacamos estas estadísticas y dijimos, ¿cómo le hacemos? Porque la ley sí está diseñada de que el contribuyente es quien decide qué película apoyar. Pero lo que hicimos con el apoyo de la Secretaría de Hacienda, y entró en vigencia desde el 2020, fue que ahora los proyectos se inscriben sin tener contribuyente y concursan por sus méritos cinematográficos, por sus valores cinematográficos, y reciben una calificación como la escuela de 100 puntos a cero. Y solo los proyectos mejor calificados son los que pueden ser tomados por empresarios para ser apoyados y cambió el panorama drásticamente. Drásticamente porque ahora los empresarios eligen de los proyectos que están calificados cinematográficamente. ¿Y quién califica estos proyectos? Consejos Ciudadanos. O sea, todas las convocatorias. Este es uno de los mecanismos, el Eficina. Tenemos otro que es Focine, que ahorita les platico, es el que sustituyó a los fideicomisos, que fue otra gran bronca, que también... Y yo lo entiendo, de verdad lo entiendo. Enojó mucho a las personas porque dijeron, ya no va a haber fondos, ya no va a haber apoyos, se disuelven los dos fideicomisos de cine, el Fidecine y el Foprocine. Pues yo misma en mi carrera cinematográfica, porque yo 40 años lo que hice fue cine, no ser directora de nada. Bueno, sí, directora de cine. ¿De través de películas? ¿De través de películas? No, 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 no. Pero... Peliculones. Pero hicimos la transición de los fideicomisos a un fondo que se llama Focine, que no se suspendieron jamás, o sea, se disolvieron los fideicomisos en 2020, entraron en proceso de extinción, y en enero de 2021 sacamos las convocatorias con el mismo dinero, con otro instrumento que se llama Focine, que está mucho mejor. La verdad, da mucho mejores resultados. Entonces, también hubo gente que se quedó con que se disolvieron los fideicomisos. Sí se disolvieron, pero fueron cambiados por un instrumento que tenía el mismo dinero, ahora tiene más, y que da apoyos al cine. Entonces, hay gente que se quedó con el tema de que los fideicomisos ya los extrañan, y gente que se quedó sin tener como ese privilegio enorme que tenían en el oficine. Yo pienso que esa gente está disgustada, pero estrictamente hablando, siguen teniendo apoyo para sus películas. Allí están sus películas financiadas también con apoyo de dinero público. La mitad del cine mexicano, que es mucho, se hace con apoyo de dinero público. Y tiene sentido, pues cada película apoyada genera en promedio 50 empleos directos y otros tantos indirectos. O sea, el cine tiene esta doble cosa, es cultural, es artístico. Y es una industria. Pero es una industria, y genera crecimiento, y genera empleos, y especializaciones. Sí, claro. Y crecimiento y empleos, ¿no? Entonces, pues el cine está más fuerte que nunca. Quien diga que no, pues tenemos todos los datos para rebatirlo, pero muy específicos. Yo recuerdo que cuando el cine cumplió 100 años, allá en el sexenio de Cedillo, a fines de los años 90, me enteré y en algún lado leí que ese año, justamente ese año, es el año en que menos películas se produjeron en México. ¿Cuántas dices que se produjeron el año pasado? Seis. 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 Yo lo viví de manera, perdón que hable un poquito de manera personal, pero es que tengo la experiencia directa. Yo había hecho dos películas, había hecho Danzón, que me fue muy bien con Danzón, había sido como exitosa. Clásico. Y después de Danzón batallé muchísimo para hacer una película, ya no había maneras y sobre todo ya no había salas de exhibición. Entonces, personalmente me consta que la política instaurada en el 94, saliendo Salinas, entrando Cedillo, y con el Tratado de Libre Comercio, que no garantizó que el cine fuera tratado como excepción cultural, como hacen todos los tratados del mundo, ya me los estudié, todos marcan como excepción cultural el cine. Bueno, el que se firmó aquí, en México, no lo garantizó. Y le dio en la torre al cine, en su producción y en su exhibición. Se pusieron a competir al cine mexicano con Hollywood. Como si fuéramos iguales. Como si fuéramos iguales. Como si fuéramos iguales. Pero que hay un principio de injusticia. Totalmente. Tratar como iguales a dos estructuras totalmente desiguales es una gran injusticia. Es una gran injusticia. Y eso es lo que ocurrió en el TLC. Así es. Y eso es lo que se está tratando de remontar ahora. Totalmente. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba cine, decían que fue en los años noventas, decían que cuando termináramos la carrera solamente había dos opciones. O dar clases de cine en una escuela o filmar videoclips o comerciales. O ser taxistas. Porque también varios compañeros del web se metieron a la manejada. Pero eso pasó a mediados de los noventas. Antes no era tan así. Se hacía obviamente menos cine. Pero había otras condiciones. Y realmente el fomento al cine mexicano está garantizado por estos dos grandes instrumentos, Eficine, Focine. Y también de manera más fuerte que nunca. Se da más dinero y se apoyan más películas que nunca. Incluso se apoyan óperas primas y cosas que en muchos países no. Cine indígena. Cine indígena. Miren, estamos ahorita en producción, tenemos 60 películas de cine indígena y afromexicano. Bueno, además el programa es muy bonito porque también se apoyan películas de Centroamérica, de indígenas y afrodescendientes centroamericanos. Entonces también tenemos películas de Guatemala, de Honduras y de Panamá en este momento. Hay ahorita nueve o diez, podemos contar diez películas ya terminadas, estrenadas en festivales internacionales, padrísimas. Hay doce más que están en postproducción y las demás ahí van. Y no saben lo que es el cine. Las historias que se están contando ahí están de verdad espectaculares. Desde dentro están contando las cosas de una manera que le hacía falta al cine mexicano. Enriquecen al cine mexicano contemporáneo, sin duda. No estamos viendo temas nuevos, no estamos viendo temas distintos porque hubo una época de que pura comedia, imitación a la comedia gringana. Que además ocurría en dos parrios en la Ciudad de México. Ah, en la Ciudad de México. En dos parrios en la Ciudad de México. Comedias románticas urbanas y ya. Donde estaban las casas productoras que se quedaban con el 93% de Ficine. O sea, todo, la verdad, todo está bien clarito y sí lo desmontamos. Pero no quiere decir que no se puedan hacer comedias románticas. Quien escriba una comedia romántica muy bien escrita, pues igual gana, igual gana. ¿Por qué no? Pues todos ganamos, pero menos nosotros, porque vamos a un corte comercial. Nos inicia una cápsula y regresamos. No te vayas, María. No me voy. Corriendo y grabando, Cinema Averno, toma 666. Hola, voilà, bienvenidos a Cinema Averno, el programa donde el séptimo acte está de la verdad. Hoy tenemos un especial de cine mexicano. Seguramente todos recuerdan los clásicos de la época de oro. Me refiero a la época neoliberal. Verdaderas joyas de pasados sexenios como Dos Tipos de Cuidado. Y la muy vigente, nosotros, los medios. Si ustedes las recuerdan, lo siento mucho. ¡Aló! En estos días hay tres películas mexicanas que están acaparando la atención del público. ¿Están listos? ¡Cogre cámara! ¡Acción! En primer lugar está Como agua para corcholatas. En esta película, un famoso chef tabasqueño prueba con varias recetas para satisfacer el gusto del pueblo. A veces se le queman los frijoles y a veces solo le mide el agua a los camotes. Lo cierto es que mantener una transformación no es como hacer tamales de chiquilín. Otra cinta que está entreteniendo al público es Xochitl, Pudor y Lágrimas. Una muy conmovedora comedia romántica dirigida por el gran cineasta Claudio X. En la que se conjugan personajes pintorescos y dicharracheros como Xochitl. Y otros muy pudorosos como Cabezas de Vaca. Obviamente las lágrimas corren a cargo de Santiago Cuy. Finalmente no podía faltar la representante del cine de luchadores, AMLO, contra las momias de la Supermagot. El enmascarado de Naka Juka se enfrenta a un grupo de entogatados que sueldos y amparos en mano le tumban todos sus planes desde el A hasta el B. Pero el luchador intentará destruirlos con su arma secreta, el plan C. El desenlace lo conoceremos en la siguiente entrega de la saga. AMLO, contra las botangas del espacio. Eso fue todo por hoy en Cinema Berno. Y acuérdenme, vean mucho, mucho cine mexicano. Nos vemos en la próxima. ¡Cóctel! Y ya estamos aquí de vuelta con nada más y nada menos que con la gran directora de cine, María Novaro. Queridísima María. Mary, no Moni. Directora de cine. Oye, y ya nos contaste que si hay un montón de apoyo al cine mexicano. Que hay mucha producción. Hay mucha producción. Pero hay mucha variedad. Mucha variedad. Pero no hay tanta exhibición. Sí. Ese es el gran problema. Siempre ha sido, ¿verdad? El gran coco. Desde el 94. Eso empezó en el 94. ¿Qué sucedió con el Tratado de Libre de Comercio y la política neoliberal? Pues que estaba ahí también inmersa, ¿no? Se tomó la decisión de que el cine mexicano ya no estaba en la canasta básica. Ya no se le daba un precio accesible a las personas. Se crearon las condiciones. Pasó como con teléfonos de México. Se crearon, pues no un monopolio, pero sí un dopolio, ¿no? Se dio todas las condiciones para que hubiera un dopolio de exhibición. Y se estableció que las pantallas mexicanas tenían que cumplir nada más un 10% de cuota de cine mexicano en pantalla. Ya que además no cumplen porque le hacen así, como que así, y así, y así, y no lo cumplen. Antes de eso no había cuota. No había eso. No, no había eso. Y lo viví también de manera directa. Solo la vieron millones de personas en cualquier cantidad de cines en toda la república. Porque había una cadena estatal de cines. Todo eso se desmanteló. Se desmanteló totalmente. Se desmanteló los apoyos. Se desmanteló las salas públicas. Ya no se protegió un precio para que la gente pudiera ir al cine. Pues se orilló a que la mayor parte de los mexicanos tuvieran que recurrir a la piratería para tratar de ver cine mexicano. Y los grandes consorcios de cine hicieron su modelo de negocios muy ligados a las mayores hollywoodenses. Y exhiben básicamente lo que Hollywood les pide. Ese es el modelo de negocios que tienen. Cuando exhiben un poquito de cine mexicano, exhiben comedia romántica, a veces películas producidas por ellos mismos. En fin, cierto tipo de cine. Nada los obliga a otra cosa. Nada. Por eso estamos creando conciencia de que hay que recuperar esa ruptura que tuvo el público mexicano. Tuvieron todas las personas mexicanas al derecho de ver su propio cine. Que era tan fuerte en nuestro país. Que era tan luminoso. Y lo sigue siendo. Tú llevas, por las maneras que hemos logrado hacer, llevar el cine a muchos lugares y la gente está ávida de ver cine mexicano. Lo que pasa es que no hay dónde. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo todo lo que se puede mientras le podemos cambiar al T-MEC. Que ojalá pronto se le pueda cambiar la cláusula al T-MEC. Pero mientras eso no suceda, estamos haciendo muchísimas cosas. El Focine, este que sustituyó a los fideicomisos, ya no solo apoya la producción de cine. Apoya la exhibición de cine. Tiene dos convocatorias para que la gente pueda con subsidios financiar su cine club, su cine de barrio. Y vamos muy bien. Sus programas de cine mexicano y demás. Se están creando o fortaleciendo pequeños espacios que había. Ahora ya son más grandes. Pueden comprar el proyector mejor. Pueden renovar su sistema de sonido. Compran butacas. En fin. En los 32 estados del país se están creando espacios de cine alternativos o independientes. Eso está sucediendo. Estamos también dando apoyo para que los festivales exhiban mucho cine mexicano en muchos lugares. Tenemos una plataforma en IMCINE que se llama Filmin Latino, donde tenemos 2.000 títulos de cine mexicano. El 80% de los contenidos son gratuitos. Hay productores que sí nos piden el sistema BOD de pagar renta por ver la película, pero también es bastante decorosa. Y a través de eso estamos difundiendo mucho cine mexicano. Y ayer ya lo pusimos hasta en los trolebuses. En los trolebuses hay QRs para que la gente pueda descargar películas. Estamos haciendo todo lo imaginable para que el cine mexicano se vea. Y la respuesta es maravillosa. La gente, claro, que quiere ver cine mexicano. Es su cine. Claro. Es nuestro cine. Claro. Son nuestras historias. Sí, claro. Es nuestra vida. La cultura es eso. Totalmente. Y en la televisión pública, que está pasando mucho cine mexicano, pues el rating se les va para arriba cada vez que hay cine mexicano. ¿Cómo que la gente no quiere ver cine mexicano? Que es lo que nos dicen las personas del duopolio, ¿no? ¿Y qué está pasando con la mudanza a las nuevas plataformas? A estos, los Netflix, todas estas cosas. Todo eso. Pues es un factor que está como entrando a cambiar el panorama de muchísimas cosas. Justamente tenemos una iniciativa de ley que trata de poner orden en lo que está sucediendo. Esa le hemos trabajado en el sector cinematográfico de la Secretaría de Cultura desde hace un año. Ya está listísima la ley que va a ayudar a ordenar un poco el tema. Porque, por ejemplo, pues las plataformas no presentan. Si tú pones cine mexicano o quieres ver qué tienen, aunque tengan, pues no aparece, ¿no? Que tienes que saber el título de una película de policías, que por cierto es extraordinaria y está en Netflix. Pero si no te sabes una película y lo tecleas, pues no ves esa película extraordinaria de Alonso Ruiz Palacios, ¿no? Y muchas más, ¿no? Entonces son como de repente chupan las películas y no se ven. Algunas, pues sí te aparecen ahí, pero muy pocas, ¿no? Estamos pidiendo que se muestren las películas que tienen. Estamos también hablando con ellos de que no le pongan sellos como que son originales de ellos. ¿Por qué no son? Las están comprando y fueron financiadas por el Estado. O sea, si hay acuerdos entre cine directamente con las plataformas. Estamos en diálogo todo el tiempo. Estamos todo el tiempo proponiéndoles. Pero sí necesitamos la ley. Sí necesitamos la ley. Pero ahí va la ley. Sí. Y le hemos trabajado de la mano de la comunidad. Así que es una ley. Además, se necesitaba actualizar. La ley vigente de cine, pues es del año de la canica. Entonces sí necesitaba. También hay muchas películas de mujeres directoras. Sí, y cada vez más. Y cada vez más. Por ejemplo, en el programa de cine indígena de las 60 películas que les digo, y no hicimos nada, sino que así sucedió, 30 son dirigidas por mujeres y 30 por hombres. Es que a mí lo que yo sí veo es que las historias fuertes, casi todas son contadas por mujeres, por grupos marginados, porque son las historias distintas. Te presentan historias nuevas y eso es lo que realmente te mueve. Sí, por ejemplo, en estas películas hay muchas, muchas son con temas de migración. Claro. Porque, claro, la migración es un dolor y es un, además, un sustento. Es algo muy complejo, pero que atraviesa las comunidades indígenas y afrodescendientes en todo el país. Pero las historias que están contando de migración son desde dentro. Son desde me quedé sin papá y mamá y me crearon mis abuelos, ¿no? Y cuando vinieron por mí y me llevaron, pues, ¿yo qué hice? Por ejemplo, hay una película de una directora chatina que está ahorita terminando, se llama La Raya, que firmó en la Sierra Sur de Oaxaca. Es una mujer cineasta que se la llevaron de 11 años de su comunidad chatina. No habla bien español hasta la fecha. Se la llevaron a Estados Unidos. En Estados Unidos estudió cine y regresa a hacer su película en la Sierra Sur de Oaxaca con la comunidad chatina y que cuenta la historia de una niña a la que se la quieren llevar a Estados Unidos y que dice que no. Punto. Que dice que no. Que ella se quiere quedar en su comunidad. Que es como todo una reflexión de su propia historia y tener la oportunidad de decir que no, que no la tuvo, ¿no? Que no la tuvo. Y como esas varias películas que de verdad te rompen el alma y te abren, pues, el ver las cosas desde otro punto de vista que solo estas personas nos pueden compartir estos puntos. Y otra cosa que veo que está sucediendo que es el cine documental. Antes era muy difícil encontrar documentales en el cine comercial o en las salas comerciales y demás. Y ahora sí hay muchos cines documentales. México es potencia internacional en cine documental. El cine mexicano está muy bien posicionado. Sigue estando muy bien posicionado porque no hay tal crisis. Sigue estando muy bien en todos los festivales. Nos piden, llegan los programadores, ven las estupendas películas de cine mexicano que hay, que los mexicanos no vemos, pero que sí se van por el mundo. Y que además les dan premios. Por ejemplo, ahorita en Berlín ganó El Eco, una película de Tatiana Hueso. No saben qué documental más precioso. Más precioso. En una comunidad muy pequeñita de la Sierra de Puebla con básicamente niños personajes. Es un documental hermosísimo. Y se llevó el premio principal en el Festival de Berlín. Y como ese, muchísimos documentales estupendos. México es potencia mundial en documentales. En cine en general. En cine en general. En cine en general. Es una de las culturas cinematográficas más importantes por lo pronto en lengua hispana, ¿no? Y ¿sabes qué? Se volvió como cine de exportación porque los mexicanos no lo podemos ver. Porque no hay dónde, ¿no? Que estamos revirtiendo eso, ¿no? Sí, es muy común eso, ¿no? Que películas que aquí pasan inadvertidas y en Europa son los grandes fenómenos. Y se ven y se compran y se distribuyan. Y de eso viven también los cineastas. Pero, bueno, lo que hay que hacer es garantizar que todas las personas en México... Claro. ...nuestro acceso a la cultura tiene que estar garantizado y tenemos que poder ver nuestro cine. Faltaba más. Son nuestras historias. Es nuestra narrativa, es lo que hacemos, es nuestra vida. Nuestra diversidad preciosa. Pues sí. Que es nuestra mayor riqueza. Y en la animación tenemos algo de presencia también, ¿no? Sí. Sí, muchísima. Muchísima. Muchísima tenemos. Se está haciendo animación. Sí. La animación va creciendo. Con el Focine hicimos una convocatoria específica de animación. Y ahorita acaba de suceder el Festival de ANESI, que es el festival más importante del mundo de animación. El país invitado fue México. Todo ANESI estaba lleno de imágenes muy mexicanas y se alabó muchísimo la animación mexicana. Nos visitó Guillermo del Toro, estuvo allí, que es como una figura muy cálida y muy protectora de todo el sector del cine de animación. ¡Ay, qué maravilla! Estos tres grandes nombres de Cuarón, González, Señor Ritú y del Toro, ¿han ayudado a que el cine mexicano...? Sí. Guillermo del Toro es una persona muy generosa. De repente se equivoca y pone algunas cosas. Le escribo y le digo, ¿estás equivocado por tal y tal? Y me dice, ay, perdón, si tienes razón, ya no les voy a hacer caso. Porque si le informan allá donde vive, pues otras cosas, ¿no? Es que las fake news... Sí, fake news internacionales. Y seguimos aquí en El Averno, en El Chamuco, platicando ni más ni menos con la gran directora de cine, Mariano Baro. Oye, María, ¿y cómo se construye esta idea de que no hay cine mexicano cuando hay más cine mexicano? ¿De dónde salen las fake news? ¿Cómo se construye? Sí, yo creo que el factor principal es que el cine mexicano, enorme, diverso, vital, variadísimo, con muchísimas voces, con mucha presencia de mujeres, en fin, todo lo que se ha construido a lo largo de estos años, no se está viendo en el cine comercial. El cine comercial exhibe solamente cine hollywoodense. Es un fenómeno bastante de todo el mundo, pero no en el grado que está en México, porque en México estaba al lado por un T-MEC, que lo volvió atras, lo volvió más grave que nunca, ¿no? Hubo años en los que fuimos a pelear por un peso en taquilla, por ejemplo, y mister, no me acuerdo cómo se llamaba el mister de la MPA, pero alguien le dijo, señor, ustedes ya tienen el 96% de las pantallas, ¿por qué no nos deje el 4? Y nos contestó, les juro, les juro por mis nietos, nos contestó, porque queremos el 100, ¿no? Sí, tranquilo él, queremos el 100 de las pantallas, ¿no? Y esa es la actitud, esa es la actitud, quieren el 100 de las pantallas, quieren que no estemos en las pantallas. Quieren todo. Quieren todo. Entonces, esto ha sido difícil. Pero ese no es nada más un problema de negocio, también es un problema cultural. Sí. También es un problema de qué es lo que quieren, de qué quieren que nos enteremos. Entonces, está ocurriendo un fenómeno muy colonia, es que es colonial, es que es estrictamente colonial. Porque tú dices, es atroz lo que pasa con el TLC, pero no es nada más la parte comercial, es atroz, entre otras cosas, porque México sí tiene cine. Si en un país que no tiene cultura cinematográfica sería menos grave. Tiene cine que habla de nosotros, que habla de todo lo que nos pasa, lo que nos ha pasado recientemente. De verdad, el cine mexicano es espléndido, porque cuenta todo lo que hemos vivido todos estos años, cuenta nuestro pasado, cuenta las situaciones que se viven actualmente, cuenta la migración, cuenta la situación de las mujeres, cuenta la violencia en sus diferentes formas, cuenta muchísimas cosas, cuenta nuestras fiestas, cuenta nuestros gustos, cuenta nuestro humor, tiene personajes maravillosos. ¿Y dónde lo estamos viendo? Lo estamos viendo como a cuentagotas. Pero efectivamente, pues si la industria número dos de los Estados Unidos es la industria del entretenimiento, pues uno entiende las guerras porque es su industria número uno, las armas. Y uno entiende estas políticas porque su industria número dos es el entretenimiento. Pero también es una guerra. Es una guerra. Es una guerra ideológica. Totalmente. Totalmente. Que tenemos que empezar por poner al cine como excepción cultural y exigir mayores pantallas en el cine comercial. Y la otra, pues provocar mucho más crecimiento de otras alternativas de cine. Porque además los precios no son accesibles para las personas. Presumen mucho de que sacan estadísticas de los dos grandes consorcios de cine de que en México la gente va muchísimo al cine. Y sí va muchísimo al cine el 18% de los mexicanos. A muchísimo. 18% solamente. 18% de los mexicanos. Tenemos estadísticas. Y de ese 18%... Van hartas veces. Si quieres van todos los fines de semana. ¿Y cuántos de ese 18% ve cine mexicano? Claro que no. Ven muy poco. Una porque no está en esas pantallas. No está en esas pantallas. Sí, muchísimo. Y no se puede hacer una estrategia para que ese 82% vea cine mexicano. Pues es la que estamos haciendo en términos de poner muchísimo cine mexicano en todas las televisoras públicas, estatales también. Nos está funcionando bastante bien porque los ratings son... O sea, Felipe Casals, que en paz descanse, estaba muy feliz porque se programó Canoa y en una pasada la vieron 500 mil mexicanos en el 22. Y estaba feliz. O sea, ahí hay un rating muy fuerte. La plataforma que tenemos del cine, que también prácticamente es gratuita, ahí ponemos todos los títulos de cine mexicano que terminan sus corridas comerciales o sus circuitos internacionales y demás. Y estamos dando subsidios a salas de cine, a programas de programación de cine. Y estamos poniendo el cine, pues también, como les dije, en los trolebuses. Lo pondremos en el metro. Va a estar el cine en los libros de texto gratuito y ya están... Estar buscando canales de exhibición. Exactamente. Sí. Ahorita pensé, ahorita que dijiste de los trolebuses, los camiones. Los camiones que tú llegas y te haces hasta tu pantallita y entonces tienes... También trataremos, también, ahí entran también los tentáculos de los otros. En vuelos, ¿no? Estamos haciendo eso. Sí, todo eso lo estamos haciendo. Es labor hormiga. O sea, lo principal son los precios de las salas de cine y las salas de cine. Sí convencimos a Cinépolis que hiciera cines de un precio más bajo. Y sí han abierto salas que tienen un precio menor. No lo publicitan. Y yo les dije, ¿por qué no lo publicitan? Y pues no quisieron. Pero sí las hicieron. No les importa más que... Pues les dijeron que se devalúa la marca, se devalúa. Pero sí los hicieron. Pero estamos todo el tiempo intentando demostrar que, claro, que la gente va a consumir el cine mexicano y está interesada en ver el cine mexicano. Bueno, y te contaba ya en la nueva familia de libros de texto gratuito que ya se imprimieron y que salen ahora en el próximo ciclo escolar, hay QRs para que los niños... ¡Ah, sí! ¡Qué bonito! ¡Eso es precioso! ¡Es precioso! Hicimos desde IMSIN una curadoría súper bonita. Se las propusimos a los grupos de maestros que trabajaron de manera colectiva y muy democrática. Estuvieron trabajando en los libros de texto. Dentro de lo que les propusimos, ellos eligieron los títulos, los cortos que más les gustaron, todos los vieron y demás, y los pusieron temáticamente en los libros, de acuerdo a... para reforzar temas. Y en sí mismos también refuerzan la formación artística y creativa de los propios chavos, porque además todo mundo que quiera hacer cine puede hacer cine, como en nuestros tiempos, que hoy ibas al CUECO, hoy ibas al CCC. Ahora hay muchísimos espacios. Y así, nada más hacías dos ejercicios en la escuela y ya. Y se acababa. Pero ya no, ahorita se puede hacer cine. Como decía, las óperas primas están... hay un programa de óperas primas, estimula una primera película muchísimo, y hay muchos apoyos. Se está haciendo mucho cine mexicano. Nos envidian los apoyos al cine mexicano en otros países. Nos invitan a que les expliquemos cómo funcionan. Y dicen que no hay. Hace poco me enteré que la película mexicana más vista en la historia era Nosotros los Nobles, se llama. No sé si todavía sigue siendo. Te hicieron una versión francesa. ¿En serio? Sí, una versión francesa. Pues, de los años recientes, esa y No se aceptan devoluciones, fueron películas que fueron un exitazo. Porque sí las tomó el duopolio. Sí, las estrenó. Sí, sí, claro. Y qué bueno que las estrenó. Hicieron dinero. Pues, hay otras películas que también podrían haber hecho mucho dinero. Sí, las hubieran estrenado. Sí, claro. Sí, las hubieran exhibido. Pero no las exhibieron. Y con una calidad. El cine está con mucha calidad, ¿eh? Sí, sí, sí. El cine está con mucha calidad. Las nuevas tecnologías han ayudado mucho a democratizar el quehacer cinematográfico. Porque realmente sí se pueden hacer muy buenas películas con camaritas, que es una inversión de 50 mil pesos o una renta. Incluso con un buen celular. Es más barato. Es más barato hacer así de hoy. Sí, sí. Que cuando hicimos la película juntos. Sin dejarlo. ¿Qué era un horror sobre esta película? Eso nos tienen que platicar. Sí. Tuviste la mala suerte de que Rapé colaborara contigo en una película. No, yo lo invité. Yo lo invité. Ya nos hicimos amigos. Sí. Y recordábamos. ¿Pero en qué estabas pensando? Es lo mismo que todos los del tiempo nos preguntamos en El Chamuco. Yo quería que hubiera mucho humor en gráficos y en letreros y en cosas. Sí. Y lo invité. Bueno, era un road movie. Recorrimos todo el país, desde Ciudad Juárez hasta la costa del Caribe. Sin dejar huella. Sin dejar huella. Y él, cualquier gráfico, cualquier cosa, sí, que quería yo que estuviera. Y al final le hice un homenaje porque él aparece en la película cambiando un letrero de Pemex por uno, que no podíamos entrar en una cosa de derechos de autor de marca, pero él hizo el diseño de una cosa que era entre Shelley, Exxon y no sé qué. Entonces, tiraba así, tiraba el letrero de Pemex, ya Pemex, ya chau, bye, porque era justo cuando estaban desmantelando todo. Y ponía el otro, así muy orgulloso, ¿no? Sí, sí. Y se oía Mono Blanco cantando El mundo se va a acabar. Porque algunos sí veíamos que con el neoliberalismo el mundo se iba a acabar, montó a cambio y fuera, ¿no? Pues sí, sí. Que resultó que no, que bueno. Por eso sobrevivimos, porque le estamos poniendo frenos al neoliberalismo. Totalmente, y evitamos que el mundo se acabara en sentido figurado, pero pues por eso pusimos esa canción. Pero pueden ver a Rape con esa música. En esa escena todo el mundo se salió en cine. Sí, sí, ya son los créditos, todo el mundo se va. Y atrás, no me acuerdo, ¿qué refinería que era o qué? Pero algo que estaba hecho. Estábamos en Tabasco, estábamos en Campeche. En Campeche estábamos, sí, sí. Y ahí fue la aparición de Rape. Y aprovechando esto, me gustaría que platicáramos un poquito de tu filmografía, de tus películas. Yo creo que Danzón, como lo dije en ese momento, es un clásico del cine mexicano. Sí, gustó mucho. Y sí, 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 sí. Creo que sí toqué fibras. Como le apostamos un poco a la nostalgia de un México que se nos iba y de una educación sentimental mexicana. Por ejemplo, me llama la atención, la veo nuevamente, que está restaurada, afortunadamente, desde hace unos siete o ocho años. Y está restaurada y se mantiene la película, pero como le apostaba la nostalgia, pues sigue siendo válida. Monzi fue muy amable, hizo un libro sobre la época de oro. Y puso Danzón y le dije, pues esta no es de la época de oro. Pero como si fuera, me dijo, como si fuera. Como si fuera, sí. Está Danzón en el libro de la época de oro del cine mexicano. Porque sí, así hay alusión a eso. Y luego, justamente, Lola, que era una película previa, pues fue muy importante para las mujeres en México. Dividió al público, porque muchos señores sí lo odiaron, lo odiaron. Y luego Danzón, por eso le hicimos como más seductora, para que no se enojaran esos señores. Pero... Pero era un poquito... Son tus temas, ¿no? Sí, sí. Y era un poquito retomarlo de Lola. Siempre, siempre los temas son... O sea, si algo puedo contribuir es como mujer, que además yo inicié cuando éramos muy poquititas mujeres haciendo cine. No es el caso ahora, que afortunadamente. Pero sí éramos pocas voces femeninas. Y sobre todo, nos decían que lo que contábamos no era nada, ¿no? Yo recuerdo... No me digas. Sí, mi queridísimo maestro, de verdad, con muchísimo amor, Felipe Casals, cuando vio Lola, me dijo, María, mueves muy bien la cámara. Trabajas muy bien con tus actores. Tienes muy buen tiempo cinematográfico. Pero cuenta algo. Porque contaba la historia de una madre soltera que vende ropa en el centro. Sí, me acuerdo. Y eso para él era nada. Nada. No estaba en su espectro. Pues no, eso era contar nada. Y me lo decía de corazón. O sea, puedes hacer buenas películas, pero pues cuenta algo que valga la pena, me estaba diciendo, ¿no? Y pues yo... No nos hables de temas que no nos importan. Que no nos importan. Como los problemas de las mujeres. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, como sí soy de que me dicen eso y me pongo peor. También en el cine, si me ha pasado, me dicen eso y me pongo peor. Entonces, pues, voy seguido, he seguido en ese camino. Las películas que hice en pleno neoliberalismo, con muchas dificultades y ya muy pocas, porque efectivamente me costaba ya mucho... A pesar del éxito de Danzón, me costó mucho trabajo levantar cada película. Pero las otras que hice, pues, también, también están. Una en la frontera, que creo que es importante, la del Jardín del Edén. La de Sin Dejar Huella, que era, pues, este recorrido donde la... Pues, que además coincide con ahorita ahorita que lo pienso, porque yo decía en esta película, la esperanza está en el sur, no en el norte. No hay que emigrar al norte, hay que emigrar al sur. Y la película de estas dos chavas bandidas que andan huyendo es... Son Tierra Escanda y Aitana. Y Aitana, sí, con una española. Y ellas huyendo cada una de alguna cosa, pues, se van a la tierra prometida, que es el sur, ¿no? Que es, sí, donde está el tren maya, sí. Y Las Buenas Hierbas, que también me encantó a mucha gente. Sí, Las Buenas Hierbas es una película muy, muy personal y difícil, porque sí, 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 quería yo contar el asunto de la muerte asistida y la dificultad de la familia con la muerte asistida. Pero la envolví en la herbolaria mexicana. Sí, la arropé con la herbolaria mexicana. Uno, para yo poderla hacer y porque amo las plantas y porque me parecía muy importante contar. Y me encontré el códice de la Cruz Badiano. Sí, claro. Y me encontré, además, que en un capítulo, bueno, no son capítulos, pero en una parte del códice, trata de unas plantas y decía las plantas que curan el alma. Yo dije, de aquí soy. Claro. ¿Cuáles son esas plantas que curan el alma? Y hay una tradición herbolaria mexicana de plantas que curan el alma, que te hacen sentir mejor. Ajá. De alucinógenas algunas, de todo tipo, pero otras que te tranquilizan, te ayudan a vivir, ¿no? Entonces, esa herbolaria arropa la historia muy ruda que quise contar. Y sí, sí funcionó bien. Le gustó mucho a la gente, aunque la exhibí en condiciones muy precarias. Sí, el consorcio me mandó, luego que la exhibió, me mandó un chequesote por 200 pesos. ¡Guau! Sí, porque todo lo que había ingresado era... Yo no les debí, porque a veces les debes. A veces les debes, sí. ¿Y cómo fue que decidiste entrarle al toro, de aceptar un cargo como dirigir IMSSINE? Pues me lo pidió el presidente. Y a ver, dile que no. Y yo inmediatamente... A ver, dile que no. A ver, dile que no. Y yo inmediatamente dije, no, yo de asesora, pues en la campaña, no, yo de asesora, yo ayudo, yo hago lo que haya que hacer. Pero no, pero no. Y me dijo, te toca, María. Te toca. Te toca. Y, pues, sí me tocaba. Creo que sí tenía razón. Y sí me tocaba, porque sí conozco el medio. ¿Ya no te arrepientes? No, no, de ninguna manera. He aprendido muchísimo. He visto las cosas desde otra óptica. He ayudado mucho a mi comunidad. Entiendo que hay gente que no lo ve, no lo reconoce, me agreden. Pero otra gente sí está viendo que transitar, por ejemplo, de que no hubiera fideicomisos de apoyo al cine rápidamente, en dos meses, crear Focine y abrir convocatorias y que los apoyos al cine nunca se interrumpieran, pues ayudó mucho a una persona de cine que soy parte de la comunidad, ¿no? Oye, hace poco hubo una discusión ahí por lo de los arieles, ¿no? Sí. Que ya no iba a haber entre los arieles. ¿Qué pasó ahí? En todos lados hay esto que le está pasando al país de gente que mete cizaña, ¿no? En todos lados. Y hay también, si hay cizaña por acá, si hay cizaña por allá, no sé, poquitos, pero hay otros que de muy buena fe no se dan cuenta y demás. Lo real es, y lo desmentí rápidamente, porque sí salió primero un comunicado diciendo que... Que fue con lo de Toro, ¿verdad? Sí, que él mismo contestó que sí, porque ya no había apoyos. Y no es cierto. Hay muchos apoyos a la academia tienen una casa que está en comodato, la Casa Luis Buñal Espléndida. La Secretaría de Cultura paga todos los servicios de esa casa. Desde IMSINE les pagamos su programa Rumbo al Ariel, vía Focine, vía el programa de Focine. Las estatuillas también se les dan año con año. O sea, hay muchos apoyos. Creo que sí tenían una crisis, y la puedo entender, de que la gente no pagaba sus cuotas, y, en fin, si hay una crisis real. Pero no era correcto que dijeran que era porque no había apoyos del Estado, porque no era cierto. Ahora los van a dar en Guadalajara. Me parece magnífico que se descentralicen un poquito y que vayan a dar los premios allá. Aquí va a ser en Bellas Artes, que también lo tenían gratuito a su disposición, pero van a tener el Teatro de Goyado, también está muy bien, y van a dar los premios en Guadalajara. Yo lo celebro, ¿no? Pero, pues, hay muchos dimes y diretes que no corresponden a la realidad. ¿Es obligación del Estado ayudar a eso? No, es una asociación civil y no es obligación del Estado. Creo que es muy importante, es el principal reconocimiento al cine mexicano, es tradicional. Digamos, sí hay una... Sí, durante muchísimos años, fue el Estado mexicano el que permitió que la academia existiera, no en mi gestión, pero antes de que yo estuviera, el local que tenían antes de que se les diera la Casa Buñuel era un espacio del IMSSINE, ahí sesionaba la academia. Siempre se les ha ayudado porque hacen una labor muy importante premiando al cine nacional y representan eso, pues, la Academia del Cine Mexicano. Pero, pues, es una asociación civil y tiene que tener otras fuentes de ingresos, tienen que pagar sus cuotas, como en la gringa, en la gringa te cobran la nota anual por el privilegio de ser miembro de la academia, yo me toca ser también de la academia de allá y si pagas una cuota fuerte, ¿no? Sí, y la española también, o sea, tienen que vivir también, tienen que generar recursos, pero sí se les apoya, sí se les apoya. Una pregunta, muchos de estos rumores, es decir, detrás de muchos, de quien echa a andar estas campañas, con frecuencia hay intereses, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Sí, sí. Intereses importantes. Sí, sí los hay. Sí los hay, sí los hay. Y, bueno, unos que detecto son el disgusto, el enojo de un realmente número reducido sector de producción cinematográfica, que sí gozaba de privilegios, que no es que ahora no tenga acceso a las cosas, sino que no los tiene... En exclusiva. En exclusiva. Los tiene que compartir y tiene que competir con los demás. Por ejemplo, una productora muy frecuente que ha financiado películas con el estímulo fiscal, en algún momento me dijo, María, este, ¿ya no hay rigor en los proyectos que concursan para Eficina? Le digo, ¿a qué te refieres con que no hay rigor? Pues sí, entonces había el rigor de que tenías que tener conexión con el contribuyente. Ese era el rigor, que tú ya estabas apalabrado con una empresa contribuyente o varias empresas contribuyentes. Le digo, ah, ese rigor. No, es que ahora el rigor es la calidad de las películas cinematográficas. Ese es el rigor. Me dijo, ay, no lo había visto así. Le digo, no, pues ese es el rigor. Híjole. Pues sí. Eso sí es rigor. Ese sí es rigor. Lo otro es complicidad. Sí. Exacto. ¿Y saben qué? En Eficine, este año, por primera vez en los 14, 15 años de Eficine, hubo una empresa que destinó sus recursos a una película de estas, del cine indígena, una película que se llama Sofo, que narra la historia de una mujer que logra una muy buena cosecha con muchos problemas, una película bien bonita, un largometraje, y obtuvo, fue muy bien calificada cinematográficamente la película, porque ya está terminada, pidió el apoyo para postproducir, y entró una empresa que fabrica herramientas para el campo y alimentos balanceados para los animales de campo, y dijo esta. Pues sí, claro. Y la financió. Entonces, esas cosas sí suceden. Hay empresarios que sí están como, y empresarias que dicen, yo apoyo una película de mujeres, yo apoyo empresarios de, no, de Guerrero. Me dijeron, acércanos, pero documentales. Lo que queremos nosotros apoyar es documentales. Son de empresas gasolineras, y en fin, de varias conforrajes. Está bien interesante. Bien interesante. Pueden destinar un porcentaje de sus impuestos, en lugar de darse a la hacienda, lo meten a una película y va a su logo, y estamos todos muy contentos. Y eso sí está sucediendo. El rigor es cinematográfico. Ese es el enojo, que ya no son los mismos de siempre, sino que ya se democratizó. Pero yo los invito a que me digan qué han perdido, porque no han perdido nada. Pueden concursar por todo lo que concursaban. Con más gente, sí. Se abrió. Somos mucho más incluyentes y mucho más diversos. Con menos privilegios. Sí. Pero nadie les quitó. O sea, pueden financiar sus películas con Eficine, pueden financiar sus películas con Focine, lo que gusten. Todo está abierto absolutamente a todas las personas. Pero pues sí entraron otras al club. Sí, porque la campaña es ya murió el cine mexicano. Ante la crisis del cine mexicano. Perdón, ¿cuál? Pues sí. ¿De qué me estás hablando? Crisis de los noventas. Sí. Esta no es. Es lamentable que quieran imitar el cine, el Hollywood, el cine. Y no se concentren en nuestras historias, en nuestra vida. Nuestros dolores. No quieren imitar lo que lo imiten, pero que no quieran todo el pastel, ¿no? Exacto. No, no podía ser. Y eso sí sucedía. Y sí hicimos... A mí me encanta la estadística, porque además de cine, hasta soy socióloga. Y siempre me gustó la estadística. Y la verdad, la estadística es muy útil para la política pública. Yo entrando dije, estadísticas de todo, porque no se hacían en el cine internas, ¿no? Se hacía el anual estadístico, que es precioso, pero internas de cómo funcionaban las cosas, ¿no? Y ahí salieron los datos así, los que les conté, ¿no? En dónde se quedaba el recurso de FICINE. Estamos descentralizando muchísimo los apoyos de IMCINE. De hecho, creamos una dirección de IMCINE fuera de la Ciudad de México. Estamos en Chiapas, tenemos un espacio en San Cristóbal de las Casas para el cine indígena, y tenemos un espacio en Sonora también, una dirección en Sonora. Porque yo vi muchos programas en IMCINE que decían que eran descentralizadores y estaban bien centralizados. Y decían, el programa descentralizador, todo, yo decía, pues, ¿cómo que descentralizador? Si aquí se decide todo, ¿no? Y todo sale de aquí y se manda o no se manda. Dije, pues, para descentralizar, hay que descentralizar. Y sí ha funcionado, hemos descentralizado, pues, todos los apoyos, ¿no? Estamos en todos los estados de la República. Y la gente está haciendo cine en todos los estados de la República, se los juro. Padrísimo. El próximo año termina el sexenio. ¿Te gustaría a ti seguir? No, gracias. No, gracias. Volví a ver al presidente hace un año o algo así. Me dijo, María aguanta dos años más. Le dije, sí, por supuesto. Y dos años. Sí, pero no. No, yo extraño mucho hacer cine. Extraño mucho, pues, en mi vida de hacer cine. Yo creo que ya cumplí una función, ya estoy grande, y pues, que le toque a otra persona. Pero aprendí mucho, lo agradezco mucho. Y IMCINE es un grupo de personas espectaculares. Y se lo digo a todas las personas para que sepan. Cada persona que trabaja en IMCINE, a todos los conozco personalmente, la mayoría ya somos mujeres. Fue de casualidad, se los juro, pero se empezó a cambiar la cosa y casi todas somos mujeres. No casi todas, pero sí unas dos o tres de las partes somos mujeres. Pero el IMCINE es un equipazo de personas que trabajan día a día para que el cine mexicano se vea, se haga. Y de verdad, IMCINE, con todo ese equipo, quien llegue a encabezarlo, tendrá un equipo formidable para seguir adelante con lo que estamos haciendo. Que ese es el gran reto, ¿no? En la exhibición. Es decir, que más gente vea cine mexicano. Las películas ahí están, me parece que esa cifra que nos diste de películas que se hacen al año es impresionante. El reto es que la gente las vea. Sí, que tengan donde verlas, que tengan donde verlas, que puedan pagar los precios de donde se vean en caso de que se cobren o que las puedan tener gratuitas y que las vean además en condiciones de dignidad, en una buena pantalla, una buena proyección, con buenas butacas. Por ejemplo, Cuarón hizo algo bien valioso cuando sacó Roma porque llevó proyectores a diferentes espacios de cine en todo el país para que se viera de una manera correcta a Roma. O sea, tenemos aliados importantes, ¿no? De repente se marean y pueden decir algo porque piensa quién les dijo qué. Pero cuando uno ya les aclara, no, son aliados y claro que traen el corazón bien puesto. Y hay que llevarle a la gente, hay que acercarle al cine porque efectivamente tienen que ver su cine en buenas condiciones de la mejor manera posible. Y sí lo vamos haciendo, sí lo vamos haciendo. Nos falta una ley que nos apoye más y nos falta un convencimiento para que las fuerzas que concentran, entran a la exhibición, se abran y hagan mejor las cosas. Recomiéndanos tres películas mexicanas. Ay, pero me matan. A ver, bueno, así. No hagas eso porque si las metes en un conflicto. Sí me matan. Pues que estén ahoritos, que se puedan ver, a lo mejor no. Bueno, ya mencioné una película de policías que está padrísima. Alonso Ruiz Palacios, ya pude ver la película que ahora va a sacar, me imagino que va a algún gran festival y después la verán, que se llama La Cocina, no saben qué película. Filmó Nueva York en los estudios Churubusco, que está bien padre. O sea, porque si es Nueva York, si son los exteriores en Nueva York para engañar a todo el mundo, pero todo el muro, eso de la película lo hizo en los estudios Churubusco, que está bien padre. Y es una película padrísima. ¿Cómo se llama? La Cocina. La Cocina. Es una cocina en un restaurante neoyorquino, y pues está lleno de mexicanos, ¿no? Pues sí. Ay, qué maravilla. Porque Estados Unidos. Así es. Está bien padre, bien padre esa película. Está El Eco, que también ya se las mencioné, lo digo porque yo también, de Tatiana Hueso, que es un documental precioso. Hay varias películas que a Berlín fueron cuatro películas este año seleccionadas. Yo acabo de ver Trigal. Trigal es una película, sí, es una película que se filmó en Sonora, también bien preciosa. Las películas que fueron a Berlín, fueron cuatro películas a Berlín, todas con apoyos públicos, tres de Focine y una de Ficine. O sea, ¿cómo de que ya no apoyamos? Las cuatro películas mexicanas que fueron seleccionadas en Berlín, tenían dinero público. Que además está muy bien que tengan apoyo público, porque como les digo, además generan crecimiento y empleos y especializaciones. Entonces, ¿qué otra? Me faltaría decirles, pues no a esas que ya... Ya con eso. Pero hay muchas. ¿Qué la gente vuelve a ver Danzón? Ay, sí. Y los que no la han visto que la jugó, Pues pueden ver en TV abierta, en el 22, 22 tenemos ya la señal 22.2, que es solo cine mexicano a partir de la una, porque en la mañana hay que poner anuncios para poder financiarlo de la tarde. Pero está espléndido, se ve muchísimo cine mexicano, de todas las épocas de cine mexicano. Lo más contemporáneo, lo más restaurado, lo recuperado, cortos, largos, documentales. O sea, sintonicen, no sé, en ciertas señales, en la que yo tengo es 481, pero es 22.2, hay muchísimo cine mexicano para ver. Entren a la plataforma de Filmin Latino, tenemos 2.000 títulos, no es poca cosa. En las plataformas convencionales, también hay cine mexicano. ¿Las películas se pueden ver? ¿Están en plataformas? Sí, hay varias que están en la plataforma del IMSCINE, hay una que dice para niños, que se llama Tesoros, que se hace poco cine para niños en México, lo estamos estimulando mucho. Una amiga decía, Guadalupe Ferrer decía que el cine mexicano es cine B15, porque si todo es como fuertes son, pero estamos estimulando que se haga más cine para niños y jóvenes. Y yo todavía, la última película que hice antes de entrar a esto, que entré, es una película para niños que se llama Tesoros, que filmé en la costa chica de Guerrero. Y sí les gusta mucho a los niños. Son aventuras de niños en una comunidad pesquera, y además ahí aparecieron mis nietos, porque los quise filmar también a ellos. Esa está en plataforma, está en plataforma de Amazon, está en la de Filmin Latino también. En fin, sí, sí se encuentran. El asunto es que hay que como que buscarlas, tenemos también que hacer este mucho diálogo, de que se sepan, mucho ruido. Sigan las redes de IMSCINE, en las redes de IMSCINE, sí platicamos mucho, yo hasta TikTok se ha hecho, para aclarar, pues cosas que se dicen que son falsas, pues me dijeron, pues luego la gente no lee los comunicados, o los boletines, y ya es TikTok, entonces he informado también vía TikTok. Pero vean las redes de IMSCINE, ahí informamos mucho que está en cartelera, que se puede ver, que está en un festival, o que pasa en los festivales que están aquí. Ahorita en el Ficunan, por ejemplo, pasó otra película ya terminada, el cine indígena, a través de TOLA, y ganó, ganó el premio, que es una película realizada, por una realizadora zapoteca, de la Sierra Norte de Oaxaca, Casandra Casasola, y vean, es una película preciosa, a través de TOLA, hay películas preciosas, mamá, una película tzotzil, no saben qué película más espectacular, es un cineasta, todavía puedo seguir un tantito, este, claro, sí, el cine tzotzil, está poderoso, es curioso, en el cine indígena, se le está despuntando el cine tzotzil, el cine oaxaqueño, que además es de varios, en varios pueblos, digamos, hay Zapoteca, hay Mixteco, hay otros, el chatino y demás, pero el cine tzotzil, está poderosísimo también, y una película de cine tzotzil, ya terminada, que se ha estrenado en todo el mundo, se llama Mamá, y es un documental, que hace el propio cineasta, sobre su mamá, porque él sabe, que él nació, de una relación violenta, a su mamá, entonces, empieza, empieza a preguntarle, con cámara, porque él es cineasta, empieza a preguntarle, a veces en español, a veces en tzotzil, es una película bilingüe, y le empieza a preguntar, cómo fue, y la mamá, sin dejar nunca de trabajar, porque está preparando comida, o está cultivando, o está haciendo no sé qué, o está haciendo no sé cuántos, a cuenta gotas, empieza a contarle la historia, y él se empieza a dar cuenta, de qué tremenda mujer es su mamá, y qué equivocado estado, de que cree, que lo que le dijeron en la primaria, de que tu mamá es una puta, era cierto, y en fin, y es una reflexión de sí mismo, y de su mamá, brillante, 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 y al final descubres, que esta mamá además, ya es enfermera, trabaja en comunidades, porque pues está, es una, digo, no se llama feminista a sí misma, pero es una feminista, y la película es espléndida, te roba el corazón, y es preciosa, preciosa, preciosa película mamá, está circulando en el mundo entero, queremos que se vea bien aquí, la película mamá, está Nudo Mixteco, la película de Ángeles Cruz, filmada en la Sierra Mixteca de Oaxaca, que narra tres historias, habla de la sexualidad, de las mujeres indígenas, que también son temas, que no se habían tocado, porque ellos te demuestran, y ellas te demuestran, y digo esto, porque este es el folleto que les voy a dejar del cine indígena que se está haciendo, pero, pues desde fuera se piensan otras cosas, o se ven de una manera superficial, nos están contando las cosas desde dentro, y Ángeles Cruz, en Nudo Mixteco, que es otra película que ha tenido un éxito internacional brutal, Nudo Mixteco cuenta tres historias en esta comunidad, una de una mujer lesbiana, otra de una mujer que cuando regresa el marido que se fue de inmigrante resulta que ella tiene otro marido, y el marido está muy sacado de onda, pero pues ella dice yo también tenía mis necesidades, y otra historia que es de un abusador en una comunidad y la mujer que regresa a denunciar, en la comunidad, en la asamblea de comunidad y demás, una película poderosísima, poderosísima también, Ángeles Cruz está haciendo su segunda película, ya está terminada, yo creo que va a estrenar en un festivalazo del mundo, que se llama Valentina o la serenidad, que es sobre una niña, que es autobiográfica, y el cine social tiene varias otras películas más, varias otras películas más, hay que verlo, que abeño, sí, sí, pronto las veremos, va a haber tres cinetecas ya pronto, y en esas cinetecas ya vamos a poder pasar muy muy bien, porque lo que no queremos es hacer una muestrita de cine indígena, no, es esta parte del cine mexicano que no había en igualdad de condiciones, maravilloso, muy bien, yo los invito cuando los pasemos, por favor, María, me voy a dejar esto, muchas gracias, esto le faltan datos del 2023, porque ahora hay más, muchas gracias, en verdad, un honor tenerte aquí, muchas gracias, que es sabroso platicar con ustedes, y los veo mucho, así que cuando me dijiste dije, yo sí quiero ir, el programa con Raquel Buenrostro lo amo, he sido la principal difusora del programa de Raquel Buenrostro la Dorella, lo he visto varias veces, si me deprimo lo vuelvo a ver, si ella pudo, como no, no puede, como no, pues este también se va a ver mucho, te lo prometo, así que, muchísimas gracias, muchas gracias, muchas gracias, señores y señores, otro programón para compartir, para comentar, para difundir, así que cuídense mucho y nos vemos el próximo, bye, verran si hini mexicano, ¡Suscríbete!